¡Apredad! 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 ¡Aprende! ¡Cassie wins! ¡Mutality! ¡Cassie wins! ¡Mutality! ¡Mutality! ¡Cassie wins! ¡Mutality! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre Shinnok hizo que Raiden le encargara una tarea importante, perseguir a un ladrón de almas. No hacía falta que le dijeran que el sospechoso podría ser Shang Tsung resucitado. Casi se enfrentó al anciano Marchito, al que había seguido desde el lugar de su último asalto conocido. Este luchó desesperadamente, pero acabó derrotado. Mientras el anciano yacía agonizante ante ella, casi le preguntó su nombre. Con una mezcla de tristeza y alivio, este respondió... Sujinko.